El Centro Escolar Cuchitán, después de casi seis meses del terremoto de septiembre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional terminó los trabajos de construcción del plantel con una infraestructura resistente a sismos. Además de rehabilitar todo, fue equipado con mobiliario y computadoras. En los próximos días abrirá sus puertas para que alumnos que toman clases en aulas improvisadas regresen a las instalaciones. Seguidores del presidente municipal Fernando Dávila Bautista quemaron los periódicos Regeneración que promueve a Andrés Manuel López Obrador como parte de su estrategia política. Y se pronunciaron en contra de Morena. Y es que durante una reunión privada que sostuvo el edil con sus simpatizantes, entre ellos funcionarios municipales, les dio a conocer que el partido Morena, a través de Salomón Jara Cruz, le dijo que podrían impulsarlo junto con la coalición del Partido del Trabajo y Encuentro Social para que repita la presidencia. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente rescató el pasado 5 de marzo un ejemplar de ocelote, el cual entró en malas condiciones físicas y salud a un domicilio particular en el municipio de Santa María Huatulco. En atención a un reporte telefónico de elementos de protección civil de la Agencia Municipal de Bahías de Huatulco, personal de la Profepa acudió a rescatar al felino. En el marco de la clausura de la Feria Empresarial Itinerante en Guajua, Pandelón, la Policía Federal puso en marcha el programa Conoce a tu Policía Federal, con el fin de que la ciudadanía, niños y jóvenes, adquiera la confianza de la corporación y no los vean como un agente de represión, sino de confianza para realizar mejor sus labores de seguridad.